De Cruz, Exoación, Juvenil, 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 Juvenil. Rubén Casara, Cusiaspa, Machaita, Cunimachaspa. ¿Cómo dice? Rubén Casara, Cusiaspa, Machaita, Cunimachaspa. Digo, digo. Guarri, guapo, ya sea de lista, cuñata, ya puño, chista. Guarri, guapo, ya sea de lista, cuñata, ya puño, chista. Ay, Rubén, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Cruzito, arriba, arriba la gente de Baza Negra. Y sa, sa, zapatianico, sa, sa, zapatianico. Eh, 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 eh. Rigo. Rubén, paño, tu cama, fe, cala, rampa, por coñetan. Rubén, paño, tu cama, fe, cala, rampa, por coñetan. Dale, chiquis. Calita, calala y gochispa, ay, ay, negochispa Calita, calala y gochispa, ay, ay, negochispa ¿Dónde están los solteros? 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 ¿Dó Rubén Maño toca más fin, cala, gopa, gochizmán Calita, calala y gochizmán, ay, ay, de gochizmán Calita, calala y gochizmán, ay, ay, de gochizmán ¿Qué te vas a equivocar? Tú ya la conoces, somos Plumecito Cruz En función cubanil, para ti, para ti también Así o más claro Rubén Casara, Cusiaspa, Machaita, puni, machazmán ¿Cómo dice? ¿Cómo? Rubén Casara, Cusiaspa, Machaita, puni, machazmán ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuán igual, puño, sián y listas, puñata, ya, puño, chizmán Cuán igual, puño, sián y listas, puñata, ya, puño, chizmán Y que siga el ritmo, y que siga el sabor Porque lo bailamos, hasta el amanecer Bueno, si es que no llueve Eso, cómo baila, se baila la cumpleaños de esta tarde